Esta semana un vuelo aterrizó en Madrid con 13 pasajeros heridos tras pasar el avión por lo que se denomina como turbulencia en aire claro. Un tipo de turbulencia común, pero su sacudida suele ser más violenta y difícil de prever por los pilotos. Hay turbulencias... ...que por su virulencia pueden darnos un buen susto. Son la cuarta causa de incidente en vuelo, según la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Para los expertos, las más peligrosas son las turbulencias de aire claro. Es muy difícil predecirla durante el vuelo, dado que no sale ningún tipo de los radares de abordo del vuelo, solo sale en los partes meteorológicos. No hay ningún índice visual de que hay turbulencias, por ejemplo, una nube y tenemos diferentes masas de aire que se mueven a diferentes direcciones y en diferente intensidad. Duran 10-15 segundos y pueden provocar una caída de hasta 100 metros. Si esos remolinos son lo suficientemente grandes y lo suficientemente intensos, pues pueden producir en el avión aceleraciones, tanto verticales como horizontales. Puede ser leve o puede llegar a ser mucho más fuerte y puede llegar a causar serios problemas. Las turbulencias provocan dos de cada diez incidentes en vuelo. Entre 2012 y 2017 sumaron en total casi un centenar y, como consecuencia, 143 personas resultaron heridas de diversa consideración. Científicos de la Universidad de Reading, en Reino Unido, avisan de que habrá más debido al cambio climático, pero en esto no hay unanimidad. Que se pueda decir con rotundidad que el calentamiento global va a producir un aumento de las turbulencias, estamos muy lejos de afirmarlo. Si estamos sufriendo cambios de temperatura más bruscos, se va a afectar a la hora de las turbulencias. De momento, el mejor consejo es que, sentados, tengan siempre el cinturón abrachado.